Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Kaylin Whitaker. Kaylin Leslie Whitaker nació el 12 de octubre de 1994 en Terhauté, una ciudad ubicada en el condado de Vigo, en el estado de Indiana, Estados Unidos. Fue la única niña de los tres hijos de la pareja constituida por David Whitaker y Leslie Roberts. Kaylin creció feliz junto a sus padres y sus dos hermanos, Jacob y Caleb Whitaker. Estudió en el Terhauten North Vigo High School. Quienes la conocieron en esa época, resaltaron que siempre fue muy dedicada en el aspecto académico. Pero eso no le bastaba. También se las ingeniaba para encontrar tiempo e involucrarse en actividades extracurriculares. Kaylin tocaba el violonchelo en la orquesta y tenía un brillante sentido de la creatividad como artista. Siendo muy querida y popular, la jovencita vivía bajo el lema, solo tienes una vida, úsala. En el año 2013 estaba en su mejor momento, a punto de culminar su formación de secundaria y llena de sueños. Como muchas adolescentes, Kaylin tenía un concepto romántico del amor, y también contaba con un diario en el que anotaban los sucesos de su vida. Todo quedaba allí registrado, por grande o pequeño que fuera el acontecimiento. En las páginas manuscritas de ese diario adolescente, Kaylin anotó especialmente el 23 de febrero de 2013 como una fecha que quería recordar para siempre. Fue el día de su primera cita con Connor Scott, un chico guapo que conoció a través de un amigo en común. La pareja empezó a salir durante su último año de instituto. Connor acompañó a Kaylin a su baile de graduación, trajeado con un smoking blanco y un ramillete que hacía juego con el vestido color melocotón de Kaylin. Mientras que en un principio la familia de la jovencita creía que Scott parecía un buen chico, pronto hubo señales de que no todo lo que brilla es oro. Leslie dijo que Connor resultó ser un enamorado bastante exigente y controlador, algo que le generaba una enorme frustración a su hija. La relación llegó a su fin después de unos nueve meses, cuando Kaylin conoció a otra persona mientras trabajaba en unos grandes almacenes. Sin embargo, la ruptura de los dos novios del instituto no fue definitiva. De hecho, volvieron a estar juntos dos meses después, y muy pronto llegó el anillo de compromiso, una jugada maestra de Connor para garantizarse la estabilidad con su amada. Tras el compromiso, Kaylin y Connor se mudaron juntos al sótano de la casa de los padres de él en Martinsville, Illinois, en septiembre de 2014. En ese entonces, Kaylin, una romántica empedernida, empezó a hacer listas de artículos para el hogar, como ollas y sartenes, toallas y cubiertos que ambos necesitarían para equipar el apartamento y darle el calor de hogar que ella imaginaba para su futuro. A los Whitaker no les parecía buena la idea de la mudanza de Kaylin con su prometido mientras estaba inscrita en la universidad, pero también sabían que cuando su hija tenía algo en mente, lo hacía, aunque eso implicara ir contra la voluntad de las personas que amaba, como sus padres. Era una jovencita con mucha determinación, por eso no insistieron en un asunto que podría tensar más las relaciones, relató su madre. Aunque ante las miradas ajenas las cosas parecían normales entre la pareja, la familia de Kaylin sospechaba que había problemas, porque ya existía el precedente de los celos y el control que el chico ejercía sobre su prometida. Se dieron cuenta de que la relación pareció cambiar después del compromiso, y no para mejor, sino que dio un paso más hacia el aislamiento de la jovencita. Leslie recordó que su hija sentía que Connor era restrictivo. Kaylin dijo en algún momento que a él no le gustaba que pasara tiempo con sus amigos, y que como consecuencia de eso, ella se deprimió. La depresión fue algo que llegó a afectar sus estudios en la escuela de negocios en la escuela comunitaria Ivy Tech College, ubicada en Lawrenceburg, Indiana. Entonces llegó lo impensable. El 31 de octubre de 2014, alrededor del mediodía, Connor llamó al número de emergencias 911 en el condado de Clark, Illinois, y dijo a los agentes que se había despertado con el sonido de un disparo, y había encontrado a su prometida, Kaylin, muerta en la cama junto a él. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Kaylin, que estaba parcialmente bajo las sábanas. Una pistola Glock, que los investigadores supieron más tarde, que pertenecía a Connor, estaba en el suelo del dormitorio. Los detectives también notaron agujeros recientes en los paneles de yeso de la habitación, lo que levantó de inmediato las sospechas de las autoridades. Holly Finney, agente especial de la policía estatal de Illinois, dijo en una entrevista al medio de comunicación Oxygen, que para ellos, esos orificios en la pared eran un indicador de una discusión o pelea, en la cual alguien agujereó la pared a puñetazos. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, las fuerzas del orden se desplazaron a casa de los padres de Kaylin en Indiana para dar la noticia de su muerte a sus seres queridos. Cuando David y Leslie se enteraron de que Kaylin supuestamente se había pegado un tiro, saltó una alarma. Ambos pensaban que de ninguna manera su hija haría eso. Siguiendo su instinto y lo que les indicaba su experiencia, los investigadores llevaron a Connor a una entrevista ese mismo día, durante la cual ofreció su versión de los hechos. Afirmó que Kaylin y él se habían quedado hasta altas horas de la noche jugando a videojuegos y que finalmente acabaron durmiéndose. Dijo que se despertó al oír el disparo, empujó el arma al suelo y comprobó el pulso de Kaylin, quien falleció en el acto. Dijo a las autoridades que aunque creía que Kaylin se había disparado, no tenía que él supiera depresión ni tendencias suicidas. Para los detectives había algo que no encajaba y a medida que avanzaba la investigación, salieron a la luz varios detalles preocupantes. Aunque la bala extraída del cráneo de Kaylin coincidía con la del arma encontrada en el lugar del crimen, no se encontraron restos de hollín ni de humo en las manos de la joven. Eso resultaba muy extraño, porque siempre que se dispara un arma de fuego, quedan esos rastros. Tampoco encontraron indicios de punteado. Esto se refiere a las marcas que deja la pólvora quemada alrededor del orificio de entrada cuando se efectúa un disparo a corta distancia. La ausencia de estas pruebas, que también se conocen como tatuaje de pólvora, saltaron a la vista ante los ojos de los experimentados investigadores forenses que habían estado en más de una escena del crimen, y también habían participado en necropsias correspondientes a suicidios y homicidios. Además descubrieron que Kaylin había muerto de un disparo en la nuca, algo sumamente raro, ya que es más común que las personas que mueren por suicidio se disparen en la sien. En el funeral de Kaylin, Connor estaba visiblemente consternado, pero los familiares de Kaylin sospechaban de él y no bajaban la guardia. Tras considerar las anteriores señales de alarma en la relación, Leslie se convenció de que Connor había matado a su hija. Mientras tanto, los patólogos forenses esperaban un informe de balística que arrojara luz sobre si era posible que Kaylin se hubiera disparado a sí misma. Pero como esas experticias demorarían un tiempo, emitieron un dictamen en el cual señalaron que por el momento la causa de muerte de Kaylin era indeterminada, y se encontraban a la espera de una investigación más exhaustiva. Su familia, sin embargo, quería respuestas, y se mantuvo firme en su creencia de que Kaylin había sido asesinada. A medida que avanzaba la investigación, se contrató a un experto en balística para trabajar en el caso. Realizaron múltiples experimentos con el arma que supuestamente utilizó la jovencita para quitarse la vida, pero lo cierto fue que los resultados validaron las corazonadas de los padres y también de los investigadores. El arma no había sido disparada a corta distancia. Por ende, Kaylin no disparó contra sí misma. Con los resultados de las experticias, las autoridades supieron entonces que se trataba de un homicidio, y empezaron a buscar más pruebas para poder acudir ante un juez con suficientes evidencias para ir a un juicio y poner al responsable del asesinato tras las rejas. Un experto forense que vio las fotos de la escena del crimen observó un detalle que hasta ese momento había pasado desapercibido. Había pequeñas manchas de sangre en la palma de la mano derecha de Kaylin, pero no había sangre en el arma. Curiosamente, también había sangre en el brazo de Kaylin, que estaba debajo de la ropa de cama. Ese fue un detalle considerado de gran valor criminalístico por parte del patólogo forense, Dr. Roland Kaur, ya que, según su experticia, la sangre no se cuela misteriosamente debajo de una manta. Decididos a probar su teoría, los expertos utilizaron una simulación inteligente a través de una computadora para recrear la escena del crimen. Así quedó en evidencia que habría sido físicamente imposible que Kaylin hubiera sostenido el arma en el ángulo necesario para dispararse a sí misma en la nuca y, además, hacerlo desde una distancia suficiente como para no dejar un tatuaje de pólvora alrededor del orificio de entrada del proyectil. Esta prueba fue suficiente para que la muerte de Kaylin fuera declarada homicidio por las autoridades. Sin embargo, la Oficina del Fiscal del Estado tardó en presentar cargos. Optaron en lugar de hacer las cosas apresuradamente por construir lentamente su caso contra Connor, e incluso esperar a una posible confesión. Mientras tanto, el joven mantuvo su inocencia y se negó a hablar con las fuerzas del orden. El caso quedó entonces en suspenso, lo que causó mucha indignación a la familia de Kaylin. Dos años después de la muerte de Kaylin, cuando se nombró un nuevo fiscal del estado, revisaron el caso y reunieron más pruebas, pero en esa ocasión tampoco se presentaron cargos. Esta nueva espera resultó insoportable para los seres queridos de Kaylin, que en 2018 decidieron que ya era el momento de responder las llamadas de los periodistas de diversos medios de comunicación que siempre los contactaban. Una vez que rompieron el silencio, pasaron a detallar las demoras en el proceso y a pedir respaldo de la sociedad para su afán de que se hiciera justicia. Uno de los señalamientos más contundentes fue hecho por Leslie, quien dijo que nunca hubo un suicidio, que estaban ante un caso de homicidio y que lo había sabido desde 2015 cuando se logró determinar la verdad. Agregó que estaba muy enojada porque, pese a que las autoridades sabían que a su hija la habían matado, el responsable está libre sin que se hubiera hecho nada al respecto. Esa declaración fue reflejada por el medio mywabashbailey.com en diciembre de 2018 y tuvo gran impacto. El expediente pasó entonces a manos de un fiscal especial que decidió avanzar para solicitar el juicio. Mientras los fiscales se ponían manos a la obra para construir el mejor caso posible, salieron a la luz otros detalles inquietantes. Días antes de que Kaylin fuera asesinada, estaba pasando un tiempo con una amiga. Esa muchacha, cuya identidad no fue revelada, relató más tarde a la policía que Kaylin había recibido varios mensajes de Scott, que dejaban en evidencia que él la estaba vigilando y sabía todos sus movimientos. También se pudo conocer que el día que murió, Kaylin había planeado asistir a una fiesta de Halloween. Eso llevó a las autoridades a formular la teoría de que ese deseo, totalmente normal, de ir a una fiesta con sus amigos, podría haber causado que Connor, controlador y celópata como era, se volviera ciego de ira y la matara. En febrero de 2019, los fiscales de Illinois planeaban presentar cargos contra Connor, pero un hecho sorprendente echó por tierra sus planes. De una manera totalmente inesperada, él decidió confesar el asesinato en una comisaría de Indiana. Connor llevaba unos seis meses viviendo en Dunville, tras trasladarse allí desde Noblesville, según informó la policía. El Departamento de Policía Metropolitana de Dunville obtuvo una declaración inicial de Connor. La policía estatal de Illinois fue notificada y respondió inmediatamente a Dunville, donde realizaron una entrevista grabada con Connor, según fue informado en un comunicado de prensa de las instancias policiales a cargo del caso. Connor dijo a las autoridades que mató a Kaylin y que creía que había sido en Halloween. También dijo que usó un arma cargada que guardaba debajo de su cama para matarla. Confesó que después de dispararle, se alteró tanto que golpeó las paredes con furia. Fue eso lo que causó los agujeros encontrados en la pared y que tanto llamaron la atención de los detectives que acudieron a la escena en el primer momento. Continuó confesando que no sabía por qué había matado a su prometida, y explicó que aquella noche estaba bajo los efectos de la metanfetamina y la marihuana. Aseguró que si pudiese volver atrás, lo haría, ya que todos los días pensaba en ella. Cuando los padres de Kaylin supieron que su asesino al fin había confesado, sintieron un gran alivio, pues pensaron que estaba más cerca el momento en el cual su hija recibiría la justicia que merecía. Leslie se puso a llorar y daba gracias a Dios por responder sus plegarias. Pero, paradójicamente, la confesión del joven puso en marcha el reloj para los fiscales. Porque la ley dictaba que Connor debía ser acusado, o al menos debía fijársele una fianza en las 48 horas siguientes a su detención. De no ser así, quedaría en libertad. El 27 de febrero de 2019, Connor fue acusado oficialmente del asesinato de Kaylin. En ese entonces, trascendieron varios hechos que habían permanecido ocultos para todos. A finales de 2018, cuando los medios empezaron a publicar nuevamente informaciones reclamando justicia para Kaylin, eso aumentó la presión sobre Connor. De hecho, tres semanas antes de tomar la sorpresiva decisión de entregarse y confesar el asesinato, Connor estaba intoxicado y amenazaba con suicidarse si su novia de ese momento lo abandonaba. En ese momento, la policía fue alertada por la llamada al 911 de la novia de Connor. Los agentes que llegaron al sitio, incautaron una pistola cargada y llevaron a Connor a un hospital. Según publicó luego el medio informativo People, que logró tener acceso a un documento judicial con esos importantes datos. Cuando llegó el día de la audiencia preliminar al juicio, a pesar de haber confesado el crimen ante la policía, Connor se declaró inocente en el tribunal. Informes reportaron que los equipos legales estaban en negociaciones para llegar a un acuerdo de culpabilidad y posible disminución de la pena antes de llevar el caso a juicio. Al menos eso era lo que buscaba la defensa de Connor. En septiembre de 2019, en el Tribunal de Circuito del Condado de Clark, Illinois, Connor aceptó un acuerdo y se declaró culpable del asesinato de Kaylin Whitaker. A cambio de declararse culpable fue condenado a 37 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional en lugar de cumplir cadena perpetua. El acuerdo alcanzado también dejó establecido que Connor debe cumplir el 100% de la sentencia de prisión y le concedió crédito por 219 días que ya había pasado en la cárcel. En el tribunal fue leída la declaración de impacto de la víctima. Leslie pidió a los presentes que pensaran en todo lo que Connor les robó, pues describió a su hija como una vida radiante que fue extinguida maliciosamente antes de tiempo. Dijo que no solo les robó para siempre el mañana de Kaylin, sino que robó el mañana de todos ellos como familia y como sobrevivientes a esa tragedia. Insistió en que no solo robó las posibilidades de Kaylin, sino también robó las de todos los Whitaker. Según los informes, los familiares de Kaylin esperaban que cumpliera una condena más larga. Sin embargo, han declarado posteriormente que han hecho las paces con la decisión, ya que para ellos no hay sentencia justa ante la enorme dimensión de la pérdida que sufrieron. Según relataron sus padres, un asunto que realmente los atormentaba desde el día del homicidio fue si Kaylin sabía o no que su vida iba a terminar, y si había sufrido en ese último momento. Y por esa razón estuvieron rezando durante mucho tiempo para que ella no supiera lo que le había sucedido. Sin embargo, a la larga, tuvieron que admitir que nunca podrían saberlo a ciencia cierta y aprender a vivir con esa realidad. Entre las obras de arte que dejó su hija, Leslie dijo que había una escultura de un corazón de porcelana pintado con alas que Kaylin tituló Alas de Amor. Confesó que sentía algo de consuelo al pensar que su hermosa, inteligente y bondadosa hija los esperaba en las alas del amor en el cielo. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós. ¡Gracias!